¡Chavo! ¡Chavo! ¿Qué? ¿A dónde vas? No sé. Lo único que sé es que... es que ya nunca voy a regresar. Pero, ¿con qué vas a comer? Con la boca. Pregunto que con qué te vas a sostener. Con las patas. ¿Que con qué vas a comprar la comida? ¿O acaso vas a andar de limosnero? ¡Claro que no! Yo también tengo mi orgullo y antes que andar de limosnero prefiero pedir dinero en la calle. ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Qué? Adiós, chavo. Adiós. Más Más Cuántas veces como ahora la reunión se prolongó hasta que llegó la aurora y nos sorprendió. Las estrellas son testigos del amor y la amistad. Buenas noches mis amigos, buenas noches vecindad. Decir adiós sería tonto y hasta pronto sólo será. Buenas noches mis amigos, buenas noches. Buenas noches mis amigos, buenas noches. Buenas noches mis amigos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches mis amigos, buenas noches.